La empresa Turbús anunció hoy el reinicio parcial de sus viajes, los que estaban suspendidos desde marzo. La vuelta a las operaciones será bajo estrictas medidas sanitarias que, entre otras cosas, contemplará humos sanitizantes, separadores y uso obligatorio de mascarillas. Para hablar del tema nos acompaña José Antonio Herrandonea, director ejecutivo de Turbús. José Antonio, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Lo primero es preguntarle, a ver, por esta nueva forma de operar, por lo menos en esta primera fase, que podríamos decir como una suerte de marcha blanca, ¿cómo van a funcionar? A ver, nosotros efectivamente es como una especie de marcha blanca. Nosotros hicimos varias modificaciones a lo que son nuestros servicios. Eso incluye protocolos nuevos para las tripulaciones, recomendaciones para los pasajeros y modificaciones importantes en lo que son los buses. Y esto lo haremos a un nivel muy reducido. Básicamente estamos hablando en torno a un 2% de la flota, que es lo que debiera partir el próximo sábado. Y ahí, en la medida de que mejore la situación del país y se vayan liberando ciertas restricciones, la idea de ir creciendo. Pero este inicio nos va a permitir entender mejor cómo operar en este clima de cuarentenas y de restricciones sanitarias. Y con eso ir avanzando gradualmente a ir recuperando nuestra operación habitual. José Antonio, estamos viendo algunas imágenes justamente de apoyo. Tú seguramente no las estás viendo porque está mediada vía Skype. Pero estoy viendo aquí, por ejemplo, que hay unas micas instaladas entre cada asiento, por ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias que va a haber un pasajero al momento de subir al bus? Desde el momento de comprar el ticket, ¿cuáles son las diferencias respecto a un viaje antes del coronavirus? Claro. Primero que todo, en lo que es compra de ticket, la primera gran diferencia es que estamos fomentando lo que es todo web, básicamente. Eso implica que las planillas, por ejemplo, de pasajeros que habitualmente se llenaban en los buses, se está promoviendo que se llenen de manera anticipada en un link especial en la página web. Cuando se llega a los buses propiamente tal, al inicio de los buses van a haber dispensadores de alcohol gel. Y al ingresar al bus propiamente tal, van a haber primero unos separadores de asientos. Esos permiten generar una segunda capa, siendo la capa inicial el uso de mascarilla, que es estrictamente necesario y en eso necesitamos la colaboración de nuestros pasajeros. Pero además entre asientos habrá una separación, que es un pliego básicamente de PVC transparente y que permite hacer una segunda aislación entre los pasajeros. Es como una cortina plástica, estamos viendo ahí. Es como una, efectivamente, es como una cortina plástica y genera nuevamente una segunda capa. Y adicionalmente, por sobre eso, también modificamos los filtros de aire. Habitualmente los filtros tradicionales de buses capturan alrededor de un 65% de las partículas, los cambiamos por filtros de carbono activo y esos capturan un 99% de las partículas. Entonces, claramente hay una diferencia importante. Y por sobre eso, que también creo que es importante resaltarlo, está todo lo que son los protocolos, que quizás no es tan visual, pero han habido modificaciones muy relevantes en lo que es nuestra forma de operar y que la estamos certificando con AENOR, que es una empresa española que ha certificado a Renfe, que es el ferrocarril del Estado en España, a Alsa, que vendría siendo el equivalente a Turbus, la empresa más grande de transporte interurbano en España en buses, y a la EMT, que es lo que vendría siendo el Transantiago. Y eso nos da también tranquilidad que todo lo que estamos haciendo está certificado y va a estar auditado de más trimestralmente. José Antonio, importante, tú lo mencionabas recién, un 2% de la flota más o menos estaría operativa a partir del próximo sábado, si no me equivoco. ¿Cuáles son los destinos que van a estar habilitados? Eso es muy importante. Sí, nosotros en esta primera fase estamos buscando darle conectividad a aquellos que ineludiblemente tienen que viajar a pesar de las circunstancias. Entonces, estamos conectando a las principales ciudades. Para el norte, vamos a tener trayectos de idas y de vueltas hacia Arica, pero eso implica conectar La Serena, Copiapó, Iquique, Antofagasta. En el norte mismo, estamos haciendo un trayecto que une Antofagasta con Calama, que hay bastante circulación entre esas dos ciudades. En el centro, Irabiña, Valparaíso y Rancagua desde Santiago. También hay mucha circulación habitualmente en escenarios normales de gente que va por trabajo. Y, por último, un trayecto largo al sur hasta Puerto Montt, pero pasando por ciudades intermedias como Los Ángeles o Osorno, etc., para también generar conectividad de subida y bajada de personas en cada uno de esos. Sí, justamente, José Antonio, en estos trayectos más largos, tú decías, por ejemplo, Santiago Arica, Santiago-Puertomont, con escalas, podríamos decir, entre medio. También la persona, no sé, una persona puede subirse en Copiapó y llegar a Antofagasta, dependiendo si hay disponibilidad. Cuéntanos un poquito cómo va a funcionar eso. Claro, esa es la lógica de este trayecto, que es como agarrar el troncal, digamos, de la luz V5 y que gente que pueda hacer esas combinaciones, siempre y cuando esa combinación se haga en terminales. Una de las medidas también que nosotros vamos a hacer es evitar, o sea, o prohibir, directamente, la subida de pasajeros en el camino, en la carretera. Nosotros queremos que los pasajeros suban en terminales establecidos, porque en esos terminales existen filtros y aduanas sanitarias que permiten asegurar la mejor medida posible de que la gente que va a subir a los buses son personas que ya pasaron por una declaración de salud y que no están en la lista de personas con cuarentena. Entonces, si bien se da esa posibilidad, la gran diferencia con los trayectos habituales es que nosotros no vamos a recoger pasajeros que estén en puntos intermedios, sino que recogeremos en terminales para asegurarle a los pasajeros y a los tripulantes que la gente que suba es gente que ya pasó al menos por un filtro sanitario público. José Antonio, ¿la frecuencia también es importante? ¿La frecuencia con que van a salir estos buses a su respectivo destino? O sea, para partir, nosotros partiremos con una frecuencia de Santiago-Arica que es un trayecto al día, uno desde Santiago hacia Arica y otro de Arica hacia Santiago y que naturalmente va pasando por toda la ciudad intermedia. En el caso de Antofagasta y Calama son dos servicios diarios, de lado y lado. Para Santiago a Viña, Santiago al Paradiso y Santiago a Rancagua deberíamos hacer ocho servicios al día y Santiago a Puerto Montt, la misma lógica que para el sur, es decir, un servicio que parte de Santiago a Puerto Montt y un servicio que va de Puerto Montt a Santiago cada día. José Antonio, a ver, haciendo un poco un raconto de lo que ha sido estos últimos cuatro meses, han sido durísimos en materia sanitaria, durísimos en segundo lugar en materia económica. ¿Cómo han enfrentado a ustedes como empresa? Obviamente han tenido, lo decíamos en la presentación, paralizar absolutamente. ¿Cómo han hecho el tema con sus trabajadores? ¿Cómo se han manejado como compañía en estos 120 días ya? Nosotros, a pesar de la larga historia que tiene esta empresa, más de 70 años, nunca en la historia, incluso en acontecimientos bien complejos que ha tenido el país, habíamos parado los servicios, tal la primera vez. Y lo hicimos con una convicción de que naturalmente la operación tradicional de servicios de transporte interurbano requería ser analizada completamente y requeríamos ciertos filtros también gubernamentales, sobre todo para que la gente contagiada no subiera lo que puse. Eso nos llevó a la decisión de suspender nuestras operaciones de manera inédita el 31 de marzo. Y junto con eso, nosotros también, con las organizaciones sindicales que representan a nuestros trabajadores, conversamos de la necesidad de suspender temporalmente parte de los contratos del personal de la empresa. Eso, naturalmente, no implica que no haya un gasto. Igual ha habido un gasto importante en los últimos meses, porque primero no están todas las personas suspendidas. También hay pagos de imposiciones, hay pagos también de ciertos productos, ciertos contratos. Y la verdad es que hemos podido pasar estos meses también con el apoyo de los socios de la empresa y con financiamientos bancarios. Hemos podido sortear este duro momento, pero naturalmente a la espera de que se vaya reactivando, porque ninguna industria podría aguantar tampoco un periodo sin venta muy, muy largo. José Antonio, es muy difícil hacer una proyección de lo que vaya a pasar en cualquier materia, en materia económica, sanitaria, de salud mental, donde uno se proyecte en estas circunstancias, es difícil echar líneas para adelante. Pero si uno se aterriza un poco en la realidad, en algún momento una empresa como Turbus, uno lo puede ver en otras empresas, lo que hace, o sea, ni hablar en el negocio aéreo. Pero ustedes en algún minuto, ¿van a llegar a funcionar al nivel, con nivel de frecuencia, de número de viajes, de todo, de destinos que tuvieron previo a la pandemia? ¿O eso ya es pasado y esto va a ser una nueva etapa, una nueva empresa? Sí, como dices tú, Andrés, es difícil la pregunta. Pero, a ver, lo que nosotros visualizamos, nosotros uno se puede colgar de cierta información. Primero que todo, en el caso europeo, tenemos una especie de máquina del tiempo, entre comillas, por el rezago o la diferencia de tiempo que se dio en los piques en Europa. En el caso de España, nosotros tenemos conocimiento que las empresas análogas a nosotros ya están operando, digamos, con un mes y fracción de desfase, más o menos desde el levantamiento de las cuarentenas principales, con en torno a un 35% de operación, comparado con el 2% con el que vamos a partir. ¿Cómo se va dando esa proyección para adelante? Creo que va a depender mucho de los rebotes, naturalmente, que puedan darse, que ojalá no sea el caso. Y, naturalmente, también hay otro aspecto que es difícil medirlo hoy día, de cómo afectará, por ejemplo, ciertos cambios estructurales que ha tenido el trabajo en general. Nosotros tenemos un volumen importante de pasajeros que viene a trabajar a Santiago desde Rancagua, desde Quillota, desde Viña, desde Valparaíso, desde Curauma, y, eventualmente, ahí pueden producirse cambios estructurales, que es difícil preverlo. Entonces, dicho eso, aventurarse a llegar al 100% de operación creo que es muy complejo, porque hay que ir viendo cómo esos cambios estructurales afectan, pero tampoco creo que sea una industria que va a sufrir un colapso. Yo creo que va a ir adecuándose y lo que es importante es que la velocidad sea lo más rápida posible. De todas maneras, creemos, porque en el caso de los aviones la estimación apuntan a 3 o 4 años, que es lo que han dicho ciertos gerentes generales de Chile y del extranjero de recuperación. Nosotros creemos que en nuestro caso va a ser más rápido, porque a diferencia de los aviones, yo creo que lo que se va a evitar más es el viaje fuera de Chile, los viajes nacionales más cercanos, en que yo tengo mi mismo sistema de salud, entonces si tengo algún problema en otra ciudad, al menos puedo acceder a salud, etc. Creo que eso puede que sea preferible respecto al viaje al extranjero y ahí habrá que ver cómo se combinan ambas cosas. José Antonio, lo último, que es bien importante, sobre todo en esta coyuntura de dificultades económicas, en términos de precios, ¿se van a mantener los precios? ¿Van a haber mejores precios, obviamente, buscando sobre todo que la gente vuelva a confiar en viajar de cualquier forma? Sí, a ver, en términos de precios, la primera definición clara es que no va a haber incrementos de precios. Partiendo, aunque impliquen ciertos costos adicionales, que es natural, dado lo adicional que hay que hacer para efectos de operar en esta lógica, naturalmente el tema de precios es un tema que no vamos a modificar, vamos a mantener políticas similares. Dicho eso, creo que va a depender mucho de cómo se vaya activando la oferta, cómo se vaya generando también demanda, cómo vayan aumentando la cantidad de pasajeros para ir viendo qué va a terminar pasando con el tema de precios. Yo creo que es posible un escenario en el cual los distintos empresarios de buses vayan sacando sus buses y la demanda no aumente de la misma manera y en dicho caso sería muy esperable que los precios incluso podrían bajar. José Antonio, al menos por una ventana de tiempo. Sí, José Antonio y Randonea, director ejecutivo de Turbus, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas sobre un tema tan importante como es la conectividad, tan importante hoy día el chino, más allá de los low costos, se siguen moviendo la mayoría en bus, así que es importante que esta información que lentamente, por lo menos a partir de este sábado, vuelven en un 2% de la flota de la empresa que tú representas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.